¿Te pudieras imaginar cómo sería la vida en una ciudad en la que todos sus habitantes viven dentro del mismo edificio? ¿Y que para hacer mercado no tengas que manejar tu carro sino montarte en el ascensor y llegas? ¿O por ejemplo, que para ir a misa solo tengas que bajar un piso? ¿Y que los niños para ir a la escuela ni siquiera tengan que salir a la calle? Pues todo lo que te estoy contando sucede en la vida real en Whittier, un pueblo en Alaska en el que todos sus habitantes viven bajo el mismo techo. Ahora, ¿esto no te parece una locura sin sentido? Aunque así lo parezca, resulta ser que adicionalmente es uno de los lugares más seguros del mundo porque también es un búnker. Y no estoy exagerando porque durante la cuarentena del COVID-19 ninguno de sus habitantes se contagió de la enfermedad. ¿Quieres saber por qué? Quédate hasta el final de este video porque te contaré su alucinante historia relacionada a la Segunda Guerra Mundial. Los recorreremos por completo y conversaremos con sus habitantes para que nos cuenten de primera mano cómo es la vida en un pueblo donde todos viven en el mismo edificio. Muchachos, el internet no se equivoca. Este lugar tan fascinante del que tantas veces había escuchado que, honestamente, yo no podía creer que existiera, es completamente real. Quiero darte la bienvenida no solamente a la población con menos habitantes en la que hemos visitado durante la historia de nuestro canal de YouTube. Este pueblo oficialmente tiene menos de 300 personas habitando aquí. Pero lo particular de Whittier, como se llama esta población, no es que tiene muy pocos habitantes, sino que casi todos sus residentes viven y hacen su vida, valga la redundancia, dentro de las paredes de este edificio que se encuentra a mis espaldas y que tiene 15 pisos de altura. Muchachos, bienvenidos una vez más a Alaska. Mucho gusto si por casualidad no me conocen. Yo soy Oscar Alejandro y estamos en el Edificio Pueblo. ¿En qué trabajarán las personas que viven en este mítico e interesante lugar? ¿Valdrá la pena estar tan apartados del mundo? ¿Se ganará bien? ¿Cómo se divierten? Quiero invitarte para que te quedes hasta el final de este video porque vamos a recorrer la zona por completo. Te voy a responder todas y cada una de esas preguntas. Y por supuesto, vamos a entrar al edificio para ver cómo se desarrolla la vida allá adentro. Pero seguramente tú te estarás preguntando, bueno Oscar, ¿y cómo llegar hasta ese recóndito pero súper interesante lugar? Eso es justamente lo que te voy a contar en este instante. Whittier está situada a aproximadamente 100 kilómetros al sur de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska. Para llegar, tienes que tomar la carretera principal que te lleva a través de hermosos paisajes rodeados de montañas copadas de nieve, muchos pinos y bordeando bahías casi congeladas. Todo un espectáculo. Pero antes tienes que atravesar el túnel Aton Anderson Memorial. El costo para pasar son 13 dólares. Y lo particular es que este túnel fue usado por más de 6 décadas únicamente como una vía ferroviaria de un solo sentido y apenas en el año 2000 fue convertido en bimodal para que fuera usado tanto por trenes como por vehículos. Pero como tienes solo una vía, cada media hora el túnel cambia de sentido. Es decir, que si llegas en la media hora incorrecta, tendrás que esperar un montón de tiempo hasta que se invierta el paso. Pero esto no es lo peor que pudiera pasarte, porque si quisieras atravesarlo bien tarde en la noche, sería imposible. Sus puertas cierran a las 11 y cuarto de la noche y vuelven a abrir a las 5 y 30 de la mañana. Te invito a que si no quieres quedarte atrapado de un lado o del otro, primero chequees la página web del túnel para que verifiques sus horarios. Y en efecto, eso hicieron con éxito. Durante la cuarentena del COVID-19 cerraron el túnel. Nadie entró ni salió del pueblo. Y se mantuvieron a salvo mientras inventaron la vacuna. Sin embargo, tú te estarás preguntando por qué todos los pobladores de esta ciudad viven en un solo edificio. Para eso tenemos que hacer un poco de historia. Y es que a principios del siglo pasado, aquí se construyó una base militar secreta debido a que las altas montañas que la rodean le permitían estar escondida. Además de que se encuentra frente a una bahía en el que el agua jamás se congela en invierno. Por lo que la hacía perfecta para construir un puerto accesible y navegable durante todo el año. Al principio se establecieron campamentos hechos de madera. Pero cuando luego de los años el pueblo se saturó de militares, decidieron construir las Beggage Towers para albergar la mayor cantidad de gente posible. Al principio se idearon construir 10 edificios, pero al final se terminaron haciendo solo dos. La Torre Buckner que fue la primera en inaugurarse y en su momento fue el edificio más grande de Alaska. Y luego abrió sus puertas el BTI, el nombre informal como se le conoce hoy en día a la única Beggage Tower construida de todo el proyecto. En paralelo, en 1941 se comenzó a construir el túnel que conocemos hoy en día para dar acceso a la vía del ferrocarril. Y en muy pocos años, esto dio paso a que Wither se convirtiera en un importante puerto de carga y pasajeros. Lo que sí es cierto es que cuando en los años 60 se retiraron los militares y esta zona dejó de ser una base secreta, El primer edificio, la Torre Buckner, fue abandonada e intentaron derrumbarla. Pero lo que nunca imaginaron es que, como el edificio fue hecho de asbesto, una sustancia cancerígena y letal para el hombre, derrumbarla iba a ser peor el remedio que la enfermedad. Así que la clausuraron por siempre. Como te podrás imaginar, las casi 300 personas que viven en este pueblo, edificio, todas tienen trabajo. Y es que en Wither hay mucho por hacer. Por ejemplo, una gran mayoría trabaja en el puerto que es la principal fuente de ingresos de la ciudad. Aquí vienen decenas de barcos de carga que dejan sus containers que luego son transportados por ferrocarril al resto de Alaska. También vienen ferries y eventualmente cruceros. Muchos otros también trabajan en la marina de los yates privados donde decenas de personas de toda Alaska guardan sus embarcaciones aquí. Otros son funcionarios de la policía o trabajan en la alcaldía. Hay una tienda de comestibles, un museo y dos hoteles. El Anchor Inn, donde también funciona un restaurante. Y el Inn at Wither, un hotel al estilo cabaña, justo frente a la bahía, que fue donde me hospedé. El hotel es súper acogedor. Tiene habitaciones espectaculares con una impresionante vista. Y el restaurante está abierto todos los días hasta las 10 de la noche. Y si por casualidad quisieras venir para acá, te estoy dejando su página web y el número de teléfono para que hagas una reservación. ¡Te va a encantar! Ahora, ¿para qué quisieras venir hasta este lugar tan apartado y en el que viven tan pocas personas? Créeme que la aventura que estamos a punto de vivir en este video va a hacer que quieras que tus próximas vacaciones sean aquí. Ok, yo juraba que la vida en este pueblo giraba en torno a solamente el edificio, pero realmente hay muchísimas cosas que hacer. Y te quiero mostrar este traje que me han colocado acá. Parezco entre un astronauta y un submarinista. Pero es que vamos rumbo a hacer jet ski en glaciares. Yo nunca me hubiese podido imaginar que esas dos palabras pudiesen estar juntas en una misma oración. Pero es justamente lo que vamos a hacer acá en Alaska. Vamos a montarnos en un barco que nos va a acercar a un glaciar y vamos a montarnos en unas motos de agua. ¿No te suena loco? Bueno, eso es justamente lo que vamos a hacer en este momento y quiero que tú me acompañes. Mientras caminábamos por la marina de Whittier, nunca me imaginé que el plan iba a ser más arriesgado y emocionante de lo que me habían contado. Como escuchaste, pensé que íbamos a abordar un barco y luego llegar a nuestro destino. Pero el plan resultó ser un poco diferente. Después de haber caminado algunos minutos por entre los barcos de la marina, hemos llegado a un lugar a donde se encuentran las motos de agua. Esto de verdad no me lo esperaba, esto de verdad no lo puedo creer. Te voy a mostrar cómo son. Honestamente me he montado en motos de agua en jet ski anteriormente, pero en comparación a los que por ejemplo he usado en Venezuela o en Miami, estos son un poco más grandes, lo cual me hace sentir un poco más, bastante seguro, porque vamos a recorrer un trecho bastante amplio entre donde nos encontramos aquí, en el pueblo, en la población, hasta llegar a los glaciares que se encuentran allá. Vamos a recorrer en toda la bahía aproximadamente más de 5 millas, 7 kilómetros aproximadamente, y bueno, navegando por estos jet ski. La única pregunta que en este momento todavía no he respondido es cómo voy a poder desgrabar mientras estamos andando por la bahía, mientras estamos manejando los jet ski. Así que a lo mejor utilizo algunas imágenes de apoyo, a lo mejor Andrew, quien es nuestro guía, nos va a apoyar en ese sentido, pero lo que es cierto es que las emociones apenas están comenzando. Y según me dijeron, este va a ser el jet ski que me toca a mí. Esto se comenzó a mover, estamos todavía lentitos, pero ya he recibido la indicación que cuando tengamos que poner la velocidad al máximo, tenemos que guardar la cámara, porque como te podrás imaginar, no puedo estar manejando y grabando con la GoPro a la misma vez. Te quiero confesar que esta es una de las experiencias que ni siquiera ha comenzado, y estoy ya demasiado emocionado. Acabamos de recibir las indicaciones que tenemos que alejarnos de las piedras, estábamos un poco pegados, no es seguro, pero aquí vamos. Ahí está, Andrew, nuestro instructor, y los demás muchachos que han venido con nosotros en esta aventura. Mira, y justamente ahí está el hotel donde nos estamos hospedando. Lo otro que nunca me imaginé fue cuánto nos íbamos a tardar navegando. En total, fue casi una hora y media atravesando el canal Passage a casi 32 kilómetros por hora. Y si te preguntas si no hacía mucho frío o si nos mojamos, pues gracias a los abrigos y al traje completamente impermeable, pude soportar esto sin mayores problemas. Guau, después de haber navegado aproximadamente una hora, y qué lamentable que no vine preparado para ponerme la GoPro aquí encima de mi cabeza, hemos llegado al lugar que tanto hemos querido conocer, y nunca me imaginé que fuese así de impresionante. De hecho, creo que cualquier cosa que te pueda narrar en este momento, o que la cámara pueda captar, no le va a hacer justicia a lo que estás a punto de ver. Pero quiero presentarte al glaciar Miedo Negra, Black Snow. Y es la pared de hielo. Bueno, nunca había visto un glaciar en mi vida, pero esto es una cosa impresionante. Creo que sobran las palabras en este momento. ¡Qué locura! Es impresionante porque estamos como en el final de una bahía, que termina justamente aquí. Y como puedes ver, se están desprendiendo pedazos de hielo. Y lo que más me llama la atención, es que como te estás dando cuenta, el hielo es azul. O sea, el hielo yo pensaba que era blanco, pero nuestro guía, que es Andrew, que está en la parte de atrás, me ha dicho que resulta ser que este hielo que se encuentra detrás de nosotros, se ha compactado durante cientos, por no decir miles de años, que la concentración es tan fuerte que se ve azul. De hecho, vamos a prender un poquito la moto, y acercarnos al grupo. Y yo no sé si puedas ver las cataratas de agua, que se desprenden del hielo que se está derritiendo. Y es una cosa impresionante, o sea, me siento como literalmente que el polo norte, mira, esos parecieran icebergs, pedazos de hielo que se hayan desprendido del glacial. Pero ahí está, ahí está nuestro grupo. Y guau, nos estamos acercando poco a poco. Esto es digno de una foto, de un video. Guau, es una locura. Se están tomando muchas fotos. Yo simplemente voy a esperar en mi turno. Y te dejo con estas impresionantes imágenes. Ahora que apagamos el motor, estamos lo más cerca posible del glacial. De hecho, nos han dicho que no podemos acercarnos mucho, porque lógicamente, las piezas de hielo que se han desprendido pueden afectar un poco el motor de los jet skis. Bueno, escucha el poder del viento. Escucha cómo cae el agua. Es una locura. Guau. Bueno, mientras hemos estado acá un ratito, se han comenzado a mover los hielos. Y se han acercado un poco. No sé qué tan peligroso será el asunto. Nos han dicho que nos mantengamos alejados. Pero cueste lo que cueste, esta experiencia creo que vale cada centavo. Porque yo siempre relacioné en mi cabeza que los jet skis solamente tenían que ver con playa. Pero no. O sea, el jet ski también tiene que ver con aguas congeladas. Y que te pueden llevar hasta lugares tan alucinantes como este. ¿Cómo está el glacial? Nosotros vamos a estar aquí un ratito para tomarnos una foto, tomarnos varios videítos. Que, por supuesto, si tú me sigues en Instagram, arroba Oscar Alejandro, te enteraste en tiempo real de cuándo estaba ocurriendo este momento. Porque lo subí en mis historias. Justamente cuando nos bajamos del paseo. Pero cuando estaba ocurriendo en ese instante. Así que, si no me sigues en Instagram, hazlo ahora mismo, arroba Oscar Alejandro. Para que le des like. Para que, por supuesto, te enteres en tiempo real dónde estoy. Así que, si no me fallan los cálculos, es momento de regresar. Porque ya nuestro instructor está dando algunas señas. Y es momento de regresar. Porque desde aquí hasta Wither, nos queda exactamente una hora o más de camino. Navegando. En esta preciosura, en esta moto de agua. Antes de que nos termináramos de congelar en las aguas de Wither, decidimos emprender nuestro regreso. Porque tan solo iba a estar un día. Y todavía nos quedaba lo más importante que íbamos a visitar en esta ciudad. Quise detenerme justamente aquí detrás. Porque lo más parecido a la plaza central de un pueblo se encuentra a nuestras espaldas. Sin embargo, me llamó muchísimo la atención un aviso que estamos viendo ahí al frente. Que dice túnel para peatones hacia, pues, la bahía. Obviamente, esta población que está acostumbrada a los túneles para que la gente se resguarde del frío. Esto aquí, por estas latitudes del mundo, es muy popular. Me refiero a los túneles. Vamos a cruzarlo. Vamos a ver con qué nos encontramos. Cómo será este túnel. Cómo será el otro lado. Aquí vemos algunas personas que también están haciendo su caminata. Hey, how are you? Good afternoon. Y aquí está. En efecto, estamos entrando a este túnel. Wow. Por lo que puedes darte cuenta, hay mucho eco. Y me encanta que está diseñado para que, si hay personas que quieran venir a pasear bicicleta, a montar patines o estar en silla de ruedas, por ejemplo, perfectamente lo puedan hacer. Oh, wow. Nunca me imaginé que esto fuese tan extenso. Vamos a, con la magia de la edición, adelantar todo este trayecto porque está realmente extenso. Vemos allí la luz al final del túnel, literalmente. Wow. Estamos saliendo a lo que sería la costa. Ahí vemos uno de estos tantos trenes famosos de Alaska Railroad, por lo cual este pueblo se ha hecho tan famoso y comenzó su historia. Pero lo que sí podemos ver es que estamos justamente en el puerto donde llegan los ferries, donde llegan los barcos. Está la terminal de cruceros. Vemos allí entrada del terminal y nos encontramos con un gigantesco estacionamiento. Algunas tienditas, una galería de arte, vemos una cafetería, vemos al fondo un restaurante, una pizzería también y, por supuesto, la terminal de cruceros. Y, lógicamente, no podemos olvidar cómo este pueblo tiene una historia muy ligada a los tsunamis y, por todas partes, estamos viendo este tipo de avisos. Para los amantes del peligro, sin duda alguna, este es un lugar súper tentador, el que provoca romper todas las reglas y meterse allá adentro para ver los rastros de esa historia tan alucinante de la Guerra Fría y todo lo que ya te acabo de contar. Sin embargo, yo que soy bastante aventurero y que me encantan todas estas cosas arriesgadas, si no fuese por el aviso que acabamos de ver de prohibido pasar por culpa del asbesto y que puede causar cáncer pulmonar, yo como que mejor lo voy a pensar dos veces y nos vamos a conformar con las imágenes que estamos grabando desde acá. Pero, wow, propiedad privada, no traspasar, los violadores serán perseguidos o serán castigados. Este lugar tiene su encanto definitivamente. Entre lo abandonado y ese ruidito de esa cascada que está pasando por allá atrás, lugar para una historia tenebrosa, sin duda. Ok, hemos llegado al momento que tanto hemos esperado y para eso nuestro amigo Michael, que va a ser nuestro guía, Él vive aquí y nos va a dar un tour por este pueblo edificio Pero antes de entrar, como yo sé que todos estamos súper emocionados por este momento No quiero dejar de recordarte que si este video te está gustando Dale me gusta con la manito para que YouTube y Facebook se lo recomienden a todo el mundo Y por supuesto, recuerda que si te gustan este tipo de aventuras alrededor del mundo Recuerda que la mejor manera de apoyarme es suscribiéndote a este canal En el botoncito rojo que estás viendo allí en la parte de abajo Dicho esto, vamos a proceder a entrar porque está lloviendo Y no queremos mojarnos mucho y no queremos agarrar un resfriado Mr. Michael, nice to meet you, say hi to the people Hola Hola, eso, thank you so much Wow, ok Quiero presentarles a las Begix Towers What is the correct way to say Begix? Begix Begix, Begix Towers, ok, perfecto Lo primero que podemos observar es que hay un hole con todas estas fotografías Que nos recuerdan a la construcción de esta zona Que por supuesto, como ya te lo había mencionado Data de la Guerra Fría Wow, hay un aviso en el que nos da la bienvenida Y nos dice que hay servicios de la iglesia La iglesia que se encuentra aquí adentro Misa a las 9 de la mañana y también a las 11 Y aquí nos dice la ubicación Está ubicada en el sótano, en el lado oeste de esta torre Michael, ¿Vas a ir a la iglesia? Pero sabes que hay muchas personas que van a la iglesia aquí Sí, sí Excelente, ok, vamos Ok, la primera parada la vamos a hacer acá en la oficina postal Déjame contarte que yo jamás había estado en una oficina postal tan pequeña Como la que podemos ver en este momento Y lo más interesante es que lógicamente podemos enviar correos Podemos recibir Ahí vemos todas las casillas Obviamente de las personas que viven aquí Directamente pueden recibir su correo en su casillero Literalmente como tú lo puedes hacer en un edificio Pero aquí lo más interesante es que adentro tenemos El popular lugar para que tú dejes cartas Y las envíes a cualquier parte del mundo también Y me puedo imaginar que lógicamente Este edificio, este pueblo edificio Tiene su propio código postal Michael, ¿Qué es el código postal de Whittier? Ah, me olvidé Oh my God Qué interesante, de hecho Es tan tan pequeña que literalmente es como un cuartito aquí Y ya se acaba todo Pero está muy bien Hello, good morning How are you? I have only one question What is the postal code of Whittier? On 99693 Ok, 99693 Si quieren mandar cartas a Whittier Ese es el código postal Thank you so much Gracias Y listo Es una pequeña oficinita Ahí vemos aquí a los empleados del correo trabajando Y no los queremos molestar Seguimos nuestra visita Sin embargo, justamente al lado de la oficina de correos Encontramos la tienda Cosi Corner Store Y entramos Wow Ok, una tienda pequeñita Aquí encontramos una neverita de helados Aquí también tenemos esta nevera donde podemos comprar bebidas varias Están las verduras aquí en la parte de abajo Aguacates Lechugas Coliflor Vemos piñas Tomates Incluso una torta Coffee made Pan para hacer tacos Aquí vemos muchísimo más helados En la otra parte tenemos estas dos neveras con otro tipo de refresco Jugos Leche Agua Body Armor Me encanta Body Armor Es como Gatorade Arizona Que es súper económico Y hasta huevos Ah, por ejemplo Aquí vemos las cosas que están congeladas Como por ejemplo El pan Esta otra nevera gigante Dice pizza Carne Etcétera Incluso hasta una caja para burritos Y también en esta otra nevera Hamburguesas Burritos Perros calientes Encontramos de todo Al menos en esta parte del mercadito lo podemos encontrar todo A ver, ¿qué más? Ay, aquí podemos encontrar un poquito de chucherías, botanas Por ejemplo Doritos Sun chips Fritos En este estante encontramos Shampoo Jabón Toallitas húmedas Por supuesto Una farmacia Una de las cosas que yo me estaba preguntando que no había visto Es la farmacia Pues lógicamente acá dentro de la tiendita tenemos este estante Con medicinas sencillas Nada que tenga que ver con recipes Ningún tipo de antibiótico Yo supongo que ese tipo de medicinas más específicas Tendrás que ir a la ciudad más cercana Pero por ejemplo aquí Remedios para la tos Para el dolor de cabeza Para la fiebre Para la diarrea también Es un mini supermercadito que lo tiene todo Papel toalé Papel toalla Hay una parte como de cosméticos Me encanta Cereales Salsas Aceitunas Pepinillos Hay de todo Hello, how are you? Good morning Amigo, ¿habla español? Sí ¿Le puedo hacer algunas preguntas? ¿Se puede hacer en YouTube? Sí, así es Nos hemos encontrado un amigo que habla español Mucho gusto ¿Cómo es tu nombre? Carlos Piña Carlos, ¿vives acá? No, trabajo aquí temporalmente Ok, ¿en qué trabajas? En la planta Woodard Seafield Ok, ok ¿Y dónde vives? En México En Culiacán, Sinaloa Ah, ok Saludos a toda la gente de México Saludos a toda la gente de México ¿Y vienes frecuentemente para Woodard? Sí, todos los años ¿Y qué tal? ¿Cómo es la vida aquí? Ah, es bonita Ok Es algo diferente a México Pero es bonita Claro ¿Y mientras tanto dónde te hospedas? Aquí en el BTI Ah Un apartamento Ok, ¿te alquilan un apartamento? Sí, la empresa me alquilan un apartamento ¿No sabes cuánto cuesta el alquiler del apartamento? No, la verdad no lo sé Pero debe ser económico Creo que ronda en 1200 dólares para 6 personas Algo así ¿Para 6 personas? Bueno, rinde Lo pagan entre todos Sí Gracias hermano Vale, vale Y lógicamente como te podrías imaginar En este lugar no podría faltar una lavandería y un cajero automático Fíjate, lo tenemos aquí justamente Aunque vemos que como que no está funcionando Una máquina de chucherías Otras neveras donde puedes comprar algunos refrescos, algunas bebidas Y vemos aunque sea tres lavadoras, dos secadoras Y un dispensador de jabón y enjuague Aunque yo me voy a hacer una pregunta ¿Serán suficientes tres lavadoras y dos secadoras para 198 apartamentos? Yo me imagino que esto es para las personas que no tengan lavadora y secadora en su casa Porque ciertamente me parece que son un poco insuficientes para tantas personas que vivan acá Pero probablemente la mayoría de las personas tenga en su casa Porque vemos que el lugar está completamente vacío Sin embargo, existe para quien lo necesite Ok, hemos llegado al sótano Y aquí se encuentran tres lugares muy importantes Lo que tenemos detrás de nosotros son los storage El storage significa los depósitos para todo el mundo Y nos vamos a entrar a un lugar que realmente sea un poco tenebroso Aunque ciertamente aquí no hay ningún tipo de delincuencia Pero suena como que pudieran aparecer fantasmas o algún aparecido por aquí Estamos en los depósitos del edificio Y bueno, es muy importante que la gente que no tenga mucho espacio Allí adentro de sus apartamentos Pueda tener un lugar acá abajo en el sótano Para guardar sus pertenencias Y por supuesto vemos que cada depósito tiene el número del apartamento 34, 33, 48, 49 Y empieza a hacer un poco de frío Porque no sé si sabes que cuando uno empieza a descender Descienden también las temperaturas Bueno, nos han abierto especialmente la puerta de lo que esta zona del edificio se llama El docking station Por ejemplo, es muy importante cuando tú necesitas mudarte Y traer a tu apartamento algo grande Lógicamente está este puerto de carga literalmente Donde tú puedes venir aquí con tu camioncito Lo estacionas Lo pones aquí al nivel Y pues está esta gran puerta en la parte de atrás Para que tú traigas cualquier cosa gigante Y lógicamente está el ascensor de carga por la parte de atrás Pero cuando no hay nadie que se esté mudando Y que necesite traer algo gigante Pues simplemente este espacio sirve para que la gente Cuelgue sus bicicletas Y salga a dar una vueltica Porque por este lugar lo que sí te puedo decir Es que está hermoso todos estos paisajes Que podemos ver aquí en esta zona de Alaska Esa cruz que se encuentra allí Es como te puedes imaginar la iglesia Pero que en este momento se encuentra cerrada Porque como ya te diste cuenta No estamos en horario de misa Pero voy a utilizar algunas imágenes de apoyo Que encontré por internet Para mostrarte cómo es por dentro Cuando hay servicios religiosos Y justamente detrás de la iglesia Encontramos un pasillo muy importante Pero que lamentablemente en esta época del año No es muy usado Estamos en la puerta de la escuela Porque resulta ser que este edificio Se conecta con la escuela por un túnel Porque cuando es invierno Hace realmente muchísimo, muchísimo frío Así que qué mejor manera de evitarse la nieve Y evitar ser congelados con el clima Para que los niños nunca falten a la escuela La gente de Wither fue muy, muy inteligente E ideó esta solución Si tratamos de abrir la puerta Pues se encuentra completamente cerrada Sin embargo voy a meter mi cámara Para que tú mismo lo veas con tus propios ojos Aquí vemos el pasillo Está justamente atravesando por debajo del edificio Y en la otra parte encontramos la escuela Algunos avisos que se encuentran justamente en la puerta Mantenga nuestra escuela cálida, calientica Por favor mantenga la puerta cerrada Y aquí encontramos algunos avisos De la escuela comunitaria de Wither Si tú eres profesor Si tú eres maestro Y quieres ganar buen dinerito Manda un correo a la dirección que estás viendo aquí Y seguramente te aceptarán Y bueno, por supuesto Algún aviso que dice Que si tú no eres un estudiante Por favor, llame a este teléfono Para que lo puedan dejar entrar Sin embargo, como no pudimos entrar Voy a hacer uso de algunas imágenes Que encontré también aquí en YouTube De otros reportajes De otros videos que han hecho en inglés Donde sí han podido tener acceso en la escuela Cuando está abierta Cuando hay temporada escolar Y bueno, ahí estás viendo Algunas imágenes de los profesores dando clases Ok, hemos llegado al piso número 15 Y aquí se encuentra un lugar muy especial Que para mí yo le pudiera decir Que es el salón de fiestas Pero en realidad El nombre oficial es el Home Owners Lounge O sea, el lugar para que las personas Que son propietarios de residencias Acá en este edificio Puedan venir a hacer cualquier tipo de eventos Por ejemplo, vemos que está configurado Para una reunión Como de un meeting Las mesas configuradas Para que los ponentes hablaran Pero vemos que también tiene Una cocinita Con nevera Microondas Cafetera Fregadero de platos Y si tú, por ejemplo Simplemente quieres venir aquí A pasar un buen rato O venir simplemente a disfrutar De la bahía de Whittier Y ver esta increíble vista Con los glaciares Con las montañas Con los cruceros que salen aquí Con los barcos Y por supuesto con los trenes Es un increíble lugar Para simplemente descansar Echarse aquí un ratito Y despejarse un poquito De la mente Con esta maravillosa vista Como te podrás imaginar Durante el recorrido Nos encontramos A algunos de los habitantes De Whittier Y no me pude resistir A preguntarles Si vale la pena Vivir aquí Hola, ¿qué nombre es tu nombre? Mi nombre es Nelson ¿Dónde estás de origino? Salmo ¿Y por qué tiempo has estado aquí? 7 semanas ¿Y por qué es tu trabajo? Tengo trabajo en un tonel Wow, tell me about this job Is that true That the tunnel Is closed at night, right? Yeah 11 o'clock on the other side Here on top of the hour Is it worth it to live here? Pay you a lot of money? Yeah I'm actually saving money To pay for my father's medical pills And what do you do for fun here? Well, if the people Want to have fun in the town What can they do? They usually hike up On the trails Looking for the glaciers Okay Some people, they hike In the back of the mountain To see the waterfall Okay But for example There is a bar Discoteques Or clubs Or something like that They do karaoke machine things I saw you working On the postal office Yeah, I'm helping out You was helping On the postal office But your main job Is on the tunnel In the tunnel So how do you like it? Is it good or not? It's very good Good payment I get overtime every day Every day They keep on calling in So I have to cover up For this other guy He keeps on calling in sick But I enjoy having fun I get to see people A lot of new people Okay Most of you Thank you Nice to meet you, my friend Hello, sir How are you? What's your name? My name is Brian Brian Yes Do you live in the building? Yes, I do Wow For how long have you been here? I've been here for almost a year And why did you move to Wither? Because I wanted to retire And be away from crowds And large groups of people And my wife's father Was stationed here In the army In the 1950s Okay And are you happy With your decision? I haven't looked back Not gonna look back Okay How much closer to heaven Can you get than here? Exactly Well, yeah Water Snow Mountains Trees Love it Love it Couldn't be happier Wow, amigos Qué historia tan fascinante Uff Después de este recorrido Me quedan tantas preguntas Pero yo en este momento Antes de respondértelas Quiero hacértela a ti ¿Te gustaría mudarte Para este pueblo edificio? Siendo un búnker Del resto del mundo Donde no afectan pandemias Donde no afectan Ningún tipo de invasión Extraterrestre Donde lo único que reina Es la paz Y buenos sueldos Quiero que me lo comentes Aquí en la parte de abajo ¿Qué te ha parecido esta aventura? Si te ha gustado Dale like Con la manito Y por supuesto Como siempre te digo Desde aquí Desde un recóndito Pero muy interesante lugar De nuestro planeta Tierra En Whittier, Alaska Yo te digo que soy Oscar Alejandro Y será Hasta la próxima aventura